Ya llegó Luis, llegó la hora, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó la hora. El cambio empieza hoy, se invicia al país que todos queremos. Y vamos con Luis, hoy somos invisibles. Tenemos un compromiso ético con todos ustedes, un compromiso patriótico. Siéntete seguro, el cambio va y el PLD se va. Toma mi mano, marchemos juntos con Luis, por el cambio, el Chabacá.